Música Que tal mis amigos, que tal como están, como les va Comentarles de que pues bueno, estamos visitando hoy Este bonito y hermoso lugar, el Machito de las Flores Y pues bueno, comentarles que nos recibe el Machito de las Flores Miren, con esta entrada muy maravillosa Con esta entrada muy triunfal Cual cascadas, miren, cual cascadas de allá de Iguazul, Chiapas Sino aquí, aquí en nuestro propio estado de Guerrero Aquí en el Machito de las Flores tenemos estas maravillas Tenemos sobre todo este lugar muy, muy paradisiaco Donde ustedes puedan venir a visitar este lugar, miren El Machito de las Flores, con este impresionante Cascadas nos recibe aquí, Machito de las Flores Y pues bueno, hay que venir, hay que venir a conocer Estos lugares hermosos que tenemos por aquí Por esta parte norte de nuestro estado de Guerrero Y pues bueno, miren, el agua es un agua, un color Turquesa, verde, así como verde, jade, miren Y pues bueno, estas son las maravillas Y sobre todo poder venir a disfrutar de estas maravillas Que la naturaleza y lo que Dios nos regala Y pues bueno, la entrada del Machito de las Flores Es con este, con este, con estos lugares muy bonitos y hermosos Nos recibe y sobre todo poder venir aquí A conocer estos lugares Seguimos conociendo este lugar El Machito de las Flores Amigos y bueno, que impresionante Sobre todo poder conocer estas maravillas Estos lugares Y pues bueno, comentarles de que así nos recibe El Machito de las Flores, miren Con estas maravillas, con estos paradisiacos lugares Y sobre todo, decirles a ustedes que vengan Vengan ustedes también a conocer estos lugares Cuando nosotros andamos, miren Que bonito es lo bonito Y sobre todo poder disfrutar de estos hermosos y bonitos lugares Y pues bueno, aquí andamos en estos lugares Y pues bueno, nos encontramos aquí En el poblado de Machito de las Flores Miren que bonito Que color de esta agua Un agua verde turquesa Verde, no sé Verde jave Y no, pues no les gustaría poder disfrutar De estas maravillas Poder venir a nadar Sobre todo poder disfrutar De lo que Dios, tu naturaleza nos regala Así que pues bueno Nosotros aquí andamos en Machito de las Flores Y no, pues no les gustaría Y no, pues no les gustaría